Hey, muy buenas a todos gente, soy MrClo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo informativo, ¿vale? De cómo podéis jugar las partidas personalizadas de Fortnite Bueno, como ya sabéis, las partidas personalizadas las han repartido con muchos influencers, ¿vale? Yo soy uno de ellos, yo tengo partidas personalizadas y puedo hacerla para jugar con suscriptores, con seguidores o con quien quiera Entonces, en el vídeo de hoy, gente, voy a explicaros cómo podéis jugar mis partidas personalizadas Poder jugar conmigo y poder jugar contra mí y poder matarme La primera opción para poder jugar las partidas personalizadas es muy simple Tenéis que ser uno o suscriptores de Twitch o miembros del canal de YouTube, ¿vale? Una vez seáis suscriptores de Twitch o miembros de YouTube, ¿vale? Tenéis que ir al Discord, que os dejaré abajo en la descripción Y en el Discord tenéis que hacer lo siguiente Como podéis ver, gente, aquí tenemos el Discord del canal, ¿vale? En este Discord, pues como podéis ver, está el máximo rank, que soy yo Moderadores, streamers, miembros y Twitch subs Y luego están todos, todos, todos los demás, ¿vale? Que estéis aquí dentro Entonces, ¿cómo podéis vincular vuestra cuenta de Twitch o vuestra cuenta de YouTube a Discord Para que os den el rango de miembros o Twitch subs? Porque, para jugar la partida personalizada con suscriptores o miembros de YouTube, ¿vale? Vosotros, cuando tengáis la cuenta vinculada, os saldrá este chat de aquí Chat de patrocinadores Aquí solamente pueden ver lo que se escribe, ¿vale? Solamente los suscriptores y los miembros de YouTube, ¿vale? Entonces, por ese chat, gente, por el chat de patrocinadores, ¿vale? Esto es por donde pasaré las contraseñas y podréis jugar conmigo Entonces, ¿cómo podéis vincular la cuenta vuestra con Discord? Lo que tendréis que hacer, gente, es lo siguiente Vosotros tenéis que ir abajo en ajustes de usuario, ¿vale? Abajo a la izquierda ¿Vale, gente? A continuación, cuando le deis ajustes de usuario, ¿vale? Os vais al apartado de conexiones Desde aquí, como veréis, tengo el servidor ya conectado con el canal de YouTube Tengo el servidor conectado también con el canal de Twitch Y como podéis ver, pues también me salen muchos canales de los que estoy suscrito yo en Twitch Por ejemplo, estoy suscrito al canal de Lolito Estoy suscrito al canal de Melandrio Y estoy suscrito al canal de Twitch Entonces, tengo, pues, tres servidores donde podría entrar y tener el rango de suscriptor de Twitch, básicamente ¿Cómo vincularlo? Es muy sencillo Básicamente, lo que tienes que hacer es Si eres suscriptor de Twitch, ¿vale? Te vienes aquí arriba, le das a Twitch y entras con tu cuenta de Twitch Y ya está, se te vincula automáticamente Aquí abajo te saldrá servidor MrCreelo10 puesto Y easy Si te haces miembro del canal de YouTube, ¿vale? Pues lo mismo, pero en vez de Twitch te vas aquí Al logo de YouTube Gaming Te logueas con tu cuenta de YouTube Y automáticamente captará que eres miembro de mi canal Y te saldrá servidor MrCreelo10 Una vez tengas el rango, ¿vale? Una vez tengas esto Tardará unos 30 minutos, 40 minutos en ponerte el rango, ¿vale? En el servidor de Twitch subs o miembros Una vez tengas ese rango, ¿vale? Tendrás que irte al chat de patrocinadores Y ya podrás hablar por aquí, por el chat este Que solamente estamos patrocinadores y sub de Twitch Y por aquí es donde pasaré las claves para que podáis jugar las partidas personalizadas conmigo Seguramente haya mucha gente ahora mismo mosqueada Porque dirá, yo por ejemplo no tengo para poder pagar la sub en Twitch Porque la sub en Twitch pues es pagando O si tienes Twitch Prime puedes suscribirte automáticamente gratis al canal Pero hay mucha gente que no puede suscribirse Entonces, ¿qué pasa? Que no pueden jugar ellos tampoco privadas Sí que podéis, ¿vale? Porque yo por las noches por Twitter Cuando estoy aburrido y cuando no estoy en streaming, ¿vale? Como veréis en pantalla Pongo siempre partidas, ¿vale? Por ejemplo, modo solo, contraseña, no sé qué ¿Qué pasa? Que estas partidas las hago fuera de streaming Porque básicamente si las hago en streaming Todo el mundo vendría a matarme al segundo cero Entonces yo quiero jugar a Fortnite normal, ¿vale? Entonces si queréis jugar contra mí o conmigo, ¿vale? Estad atentos a Twitter Sobre todo por la noche que cuando ponga las contraseñas Y jugaré partidas con suscriptores, con todo el mundo Por Twitch sin streaming Ahora sí que os he dicho esto, gente Que sepáis que mañana sale el camuflaje nuevo Y tenéis que tener un código puesto en la tienda de Fortnite Así que os digo siempre que pongáis el código MrClo10 Porque nos quedan 1500 personas solamente para llegar a los 10.000 seguidores Y que sepáis que a los 10.000 seguidores Sorteo un pase de temporada nivel O sea, un pase de temporada 8 Nivel 100 O sea, básicamente 13.500 pavos de Fortnite Una auténtica locura Así que nada, gente Darle caña ahí al código MrClo10 Porque cada 5.000 seguidores, ¿vale? Si llegamos a 15.000 Sortearé otro pase nivel 8 Nivel 100 Y si vamos a 20.000 Otro más Yo lo dejo ahí caer Yo lo dejo ahí caer Hay muchos youtubers que lo hacen No regalan nada Simplemente agradecen con Twitch y tal Yo quiero agradeceroslo La verdad que me apoyáis en la tienda Así que simplemente poner el código Que se agradece mucho Y ahora sí, gente Yo creo que nada más que decir Bueno, solamente una cosilla Y es que en Twitch hemos puesto hoy Nuevos emoticonos para el canal Así que esta noche, gente Estaré en streaming probándolos Y esas cosas Y nada A lo mejor ya caen algunas privadas esta noche Quién sabe A lo mejor si llegamos a una cantidad de subs Buenas Y hay mucha gente por el Discord Pues hacemos unas privadillas, ¿vale? Así que nada, gente Espero que os haya molado mucho el vídeo Dejar un like que se agradece un montón Compartidlo con vuestros amigos Y estos días no está jugando mucha Fortnite Ya que en 3 días me llega el PC Y en cuanto me llegue el PC Me pongo a muerte A jugar 10 horas, 12 horas diarias Allá Así que nada, gente Espero que os ponga mucho el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao ¡Gracias!